Se celebrarán ya 60 años. La ciudad de Cosquín, enclavada en el corazón de un valle bendecido por una fecundidad que no se mide en quintales, se convertirá otra vez en el lugar de encuentro para el canto, la música, la poesía y la danza nacional. ¡Aquí Cosquín, capital del folclore! Otra vez, este sábado por la noche, se encenderán los fuegos y el grito y las nueve lunas coscoínas se echarán a andar por la harina caliente del cielo de enero, hecha de canto y de pueblo y de ganas de cantar. Es allí, en Cosquín, donde toda la inmensidad de la patria cabe en una danza y en una canción. Y este sábado, en su escenario Atahualpa-Yupanque, ubicado en la célebre Plaza Próspero Molina, los 70 artistas que conforman la delegación tucumana actuarán en la apertura de la 60ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, donde presentarán el espectáculo Nosotros, los Tucumanos. Únicamente es un espectáculo enraizado en la tradición, pero atravesado también con lo contemporáneo, desde la movilidad de los bailarines, la dinámica en el escenario, también las proyecciones que se han hecho desde el ente cultural y representado por un elenco maravilloso de artistas, la verdad. El viaje y la participación de los artistas tucumanos en el escenario cordobés responde también a una política de selección previa determinada por el ente cultural que tuvo en cuenta aspectos como la pluralidad, el grupo femenino, la territorialidad y la pertenencia. También se tuvo en cuenta la temática de las canciones que tendrán estricta relación con Tucumán y con autores locales. Hemos determinado que para elegir a la gente que va a representarnos teníamos que tomar en cuenta el porcentaje de la mujer, que vaya gente más adulta y más joven, la territorialidad, hay músicos y bailarines de todas partes de la provincia y el contenido es la pertenencia a Tucumán. Todas las canciones hablan de Tucumán. Hemos elegido, te puedo nombrar la delegación, que está dirigida artísticamente por Francis Moreno, que es de Concepción, Federico Grellet de Aguilares, de Negro Leiva, de San Pedro Colalao. Los duendes coscoínos parecen estar hechos de los sueños y de la voluntad de un pueblo que fue capaz de cambiar las sombras de la vieja soledad para proyectar su luz en el canto nacional, que por nueve noches volverán a encantar al mundo con la magia del folclore nacional.